Continuamos en esta cobertura de Telenor a través de todos sus canales, el Campo de Mato 2020. Y en este momento está entrando hasta el Congreso Nacional el representante a nivel internacional, el senador congresista, Adriano Espaillat. Vamos a intentar conversar con él en este momento. Vamos a intentar conversar con él. Todavía tiene un alto nivel de desempleo, el turismo naturalmente más arrancado, también una deuda enorme. Yo creo que todo el mundo debe asistir a este nuevo gobierno para levantar de nuevo la economía dominicana y asegurar que el pueblo esté sano. Yo desde Washington espero hacer todo lo posible para asegurar de que la República Dominicana se pueda levantar de nuevo. El presidente acaba de anunciar dos mujeres que dirigirán la Procuraduría, Miriam Germán y la señora Jenny Berenice Reino. Yo creo que es una gran selección. El pueblo quiere transparencia, quiere asegurar que la nueva gestión sea una gestión que combate la corrupción, donde quiera que esté. Y yo creo que es un buen inicio. Yo le deseo lo mejor de lo mejor al nuevo presidente. ¿Cuáles eran los principales retos de las nuevas autoridades? ¿Cuáles eran los principales retos? En el estado de Nueva York, que realmente todavía cruza con grandes, grandes retos. Y después, naturalmente, la economía local, que es muy importante para la región, también como para la Díaz, por la que yo represento de Washington. Gracias a ella escucharon a Diana Espaillat, la representación de la República Dominicana, en su llegada al Congreso Nacional. Nosotros continuamos llevando todas las incidencias a través de Telenor en esta cobertura de Cambio de Mando 2020. ¡Gracias!